Oye que lo que se es mal, el universal, la leyenda, Mike M.D., Chris Rockford, come on, nos vamos en Lambo, súbelo, 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 súbelo. Un día de verano, loco, la conocí, le pregunté, vamos de party, me dijo sí, como la vieja, mamita, yo te paso buscando, prepárate que hoy sí que prendemos ese mambo. Vente conmigo, sube al maquinón, pa' que tire pinta, mamita, montón, pa' que todos digan que buena anda usted, con esa tanguí se le ve, se le ve. Húntale, apretalo ahora, vamos a meterle duro, te siento por hora. Húntale, apretalo ahora, rápido como te palpita a ti y al dora. Vamos a palpar en el Lambo, dale mami, mete en mambo, súbelo, súbelo, qué rica se ve, junto a báilante, mueve, mueve, vamos a pérdete. Vamos a la luna llena, llena, gente de agosto, bañarenda, venga contigo, yo quiero contigo, conmigo, tú quieres conmigo. Cuando baila, cuando baila, se me pega, 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 se me pega. Cuando baila, cuando baila, se me pega, 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 se me pega. Ella quiere merengón, quiere reggaetón, también quiere que le desazone, en cada ocasión, pide que le cambie posición, le gusta que pone la cama, el suelo y el sillón. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4